Es como hacer la suerte, porque me estoy viendo la cara. Mira, el niño está de aquí. ¿Me quiero ayudar? Pues ven para arriba, que me vas a ayudar. Corre. Muy bien, yo no quiero ir más. Sube, corre, arriba. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Adrián. ¿Adrián, qué llamas? La cómica. Muy bien, ¿y tú y yo nos conocemos de algo? Sí. A mí. A ver, tú y yo, ¿de qué nos conocemos? ¿Ves? No. Mira, Adrián, quiero que elijas. Un niño, el que tú quieras. Tú lo señalas y él sube. Pero grande, ¿eh? Que sea grande. Tú haces ese y ese sube. A ver. Las luces. ¿Que no ves con las luces? Y así ves... A ver, ¿a qué niño quieres que suba? Pero grande, ¿eh? Grande más grande que yo. Mira, tienes... En esta fila, en la segunda tienes el de la gorra que ya ha salido, el del medio o el otro que también ha salido. En la fila de atrás tienes a dos más. Luego, en la fila de más atrás tienes... Mira, dime un número. Del uno al siete. Corre. ¿Qué no te gusta? Del uno al siete. Un número. Dime un número. Corre. Dime un número. ¿Cuántos años tienes? Es que no ha merendado, pobre. Cuatro. La hacía cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No hay ni un niño. Sáquela de atrás. No está tocando. Y de la de atrás, el que hace cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pues mira, te ha tocado a ti. Y a ti te ha tocado. Y Adrián, ven. ¿Cómo te llamas? Le damos un fuerte aplauso a David, que no ha merendado. Adrián. Hola, David. Como puedes ver, esto es un engorro. Mira, tú te puedes quedar aquí delante. Ahora para acá, ahora para allá. Ahora es con la paca. Aquí, para allá. Adrián. Tú tienes que aguantar esto con mucha fuerza y que nadie se acerca. Si alguien se acerca, le muerdes. ¿Vale? ¿Vale? Esto no se ha secado. David. David, ponte aquí. Ahora verás cuál es tu función. Aquí, aquí. Venga, aquí al lado. ¿Sabes cuál es tu función? No. O otra. Me he sacado de decir un eructo. Eso quiere decir que él ya ha atumido. ¿Sabes cuál es tu función? No. ¿O eso? Ahora sí. Eso mismo. A ver, un corte abrazo para David, ¿eh? Madre mía. Aguanta esto de aquí. David, ¿de dónde eres? De aquí. 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 Mira, David. Yo voy a mezclar tal vez así. El micro, David. David, el micro. Estupendo. David tiene peligro. Mira, David. Yo paso así, carna, si tú me dices que pare cuando quiera. Para cuando quieras. Ya, ya habrá. Haz tú luego. Adrián. Mira, mira la carta. ¿Te gusta? Sí. No, sí, no, también te la he capeado. Sí, cógela. Y este no sirve para nada. ¿También ha sido joven de plata? Sí, no. Mira, David. Quiero que cojas. Dame la carta. Vamos a enseñar a todo el mundo. El cuatro de rombos. Esto hacelo con un micrófono y sin manos va a ser chupo, ¿eh? David. Quiero que cojas. Tira para allá, que das calos. Pobrecito. David, qué broma. Está fuerte. ¿Tienes una talla de dientes? No. Va a ti, va a ti. Me estás poniendo nervioso. David, quiero que cojas el papel de plata, lo abras y yo también te voy a hacer aquí un cartón. Tocitito. Aguanta, David, mueve tu fuerte, ahí contas tus fuerzas. Contas tus fuerzas. Lo ha roto. No. David, quiero que hagas... Si te digo que hagas un cilindro, ¿sabes lo que es? Sí. ¿Sí? Pues haz un cilindro con la carta. Un cilindro. ¿Estás acostumbrado a hacer cilindros? No, pero hacia el otro lado. Bueno, si no sé. O sea... Ah, vale. ¿No estás acostumbrado a hacer cilindros? ¿Y calutillos? No, tampoco. Bueno. Y he traído por aquí otra cosa. Si la encuentro. Si la encuentro. De regalo. Eso, para que sepa quién soy. A ver, ¿puedes enseñar el cilindro? ¿Dónde o qué? Aguanta tú esto y esto. Ojito. Mira, tiene aquí una mesa. ¿Qué te apoyas? ¿Está bien el micro? ¿Qué te no? Muchas gracias. ¿Qué te apoyas? Y mira, más o menos, oye. Ahora vienes aquí. Haces tal que así. ¿Tú ya has merendado? Sí, todavía no. ¿Qué has merendado? Un poco de todo. ¿No os puedo decir que has merendado? Cereales. ¿Y has cenado? No. Igual. A la que te cansa el saldo. Lo tuyo. Adrián, ¿es como el pañuelo de qué color? ¿Sí? ¿Color es español? Rojo. ¿Seguro? Sí. Mira, David. Aguanta el carnutillo. Este juego. Que se llama el carnutillo. Lo cojo a... ¿Lo cojo a... ¿Lo cojo a... Eso. Un amigo que se llama al ver. Eh... Hace muchos años. Y hacia tal que... Tal que esto. Está ahí. Sí. Toma. Trae. Hacia... El carnutillo. Y se va. David. ¿Sabes dónde está? No, no sé dónde está. ¿No te lo imaginas? Chepa, ya quedas calado. ¿O qué? Yo te voy a decir, ¿dónde ha ido el carnutillo? Espera, te lo olvides. Yo lo saco. A ver. Uy. Bueno, yo creo que éste. ¡Uy! ¿Dónde es? ¿Dónde hoy? Ah... Hombre, es grande porque va a aparecer aquí dentro. ¿Dónde está los platanos, David? Sí. Vale. ¿Qué ha David? ¿Tú? ¿David? Sí, lo que te lo explico. ¿Quién era? Tú, David. Lo que no me acuerdo es si está más para arriba o más para abajo. Entonces tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. ¿Eh? Me encuentro en el arranco, la saca. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo estamos poniendo hoy. Vení a ver magia, voy de comer, ¿qué más queréis? ¿Qué pasa? Si, si, si. Se falta aquí el alcalde, también leo. ¿Qué pasa? Vení a ver magia, voy de comer... ¿Está por aquí? ¡No te vas a dar la carta! Un poquito de platano. ¿Seguro? ¿Están vinculando eso? Aquí tiene que estar. ¿No está? Es bueno. Perdonar, ¿eh? Fallo del directo. Un momento, ¿eh? ¡Este es el juego! ¡No! 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 ¡No!